A ver banda, esto va a ser rápido Vi estas monitas No madre, tengo que hacer un video De cómo descargar esta madre Esta madre está muy cabrón Un amigo me picó En esta madre Es lo mejor del mundo Y así que Les vengo a traer cómo descargar esta madre A ver, se van a ir en el pinche link que voy a dejar En la descripción del video, es esta madre Pero no sé si se le puede descargar Desactivar los Hazucasí Vamos a dejar estas monitas A ver, es esta madre Mascotas K-On para PC Son 13 megas Si tu internet es una mierda Vas a tardar como 5 minutos Descargando lo mínimo Si tu internet es rápido de una vez Y lo descargas Yo no lo descargo porque ya lo tengo Obviamente Aquí está Mascotas para PC Se lo descomprimen Y les va a crear esta madre Y les va a crear esta madre El K-On PES Una carpeta que ahí Les va a traer todo esto Solo lo abren Y para quitarlo Porque muchos estaban mamando Una vez que subí un tutorial De el Goose De el Goose De los Goose De esto o algo así Y no sabían cómo quitarlo Y aquí les voy a mostrar Cómo quitar esta madre Ya que están Mascotas Su Ya Sobre Dan finaliza la tarea Y Se les quita Y es todo No hay manera De que la caguen Y espero Disfruten A las monitas chinas En su PC Ahí nos vemos chavos